Rescatar las zonas naturales de la contaminación es el objetivo de Conce Verde, un grupo formado en su mayoría de jóvenes que desean aportar su granito de arena en pro del medio ambiente. Hoy se celebra el Día Mundial de la Limpieza y hemos decidido venir a limpiar Chaylaque. Sabemos que es un río de los más contaminados de Concepción, que es el de Peque, y nos estamos sumando a la iniciativa que hay ya más de 3 millones de personas que se están sumando a limpiar diferentes partes del mundo. Esta es una iniciativa a nivel mundial que pensamos que es una buena forma para contribuir con la naturaleza, liberándola un poco de la basura, de la contaminación de lo mismo que nosotros hemos provocado. Gracias a Dios contamos con la colaboración de jóvenes de aquí mismo, de la comunidad del municipio de Concepción, Quezaltepeque, que se han involucrado y que han tomado bien a personal la limpieza de esto, el cuido del medio ambiente. Estos jóvenes tienen claro el objetivo que quieren alcanzar. Por esto realizan diversas actividades para poder financiar las campañas de limpieza y en otras ocasiones de reforestación en lugares estratégicos de Concepción, Quezaltepeque. Sí, estamos muy contentos porque sabemos que somos el futuro de nuestro país, más que todo también el presente desde el momento que tomamos la iniciativa y decidimos mantenernos en un grupo para poder hacer cambios más significativos. Realizamos actividades, somos un grupo bastante activo, en el cual también ponemos de nuestros recursos económicos porque no tenemos un apoyo tan integral, ¿verdad? Que nosotros podamos decir, estas personas nos colaboran. Aunque sí, tenemos el apoyo de Chalate Verde y también de 4x4, que nos ayudan en algún momento a realizar estas actividades cuando ya se hacen masivas. Poco a poco se movilizaron en las riberas del río para retirar los abundantes plásticos que se encontraban dispersos en la naturaleza. Se emociona uno al ver que jóvenes se incorporan, nuevos jóvenes se están incorporando la verdad, a este proyecto que es Concepción, Quezaltepeque, a tratar de cuidar parte de nuestro pueblo, como lo pueden ver. Las puertas están abiertas para Concepción, Quezaltepeque, y todos saben que quieran formar parte de aquí, las puertas están abiertas. 112 libras de desechos sólidos fueron recolectados por los jóvenes que participaron en la campaña de limpieza. Posteriormente se estarán realizando más actividades en pro del cuido del medio ambiente, las cuales se notificarán mediante su página en Facebook como Conce Verde.